Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué momento estés viendo esto y bienvenida, bienvenido a esta charla que es un poco introducción sobre el tema del cambio que estamos tratando muy interesante en todo este último tiempo. Voy a compartir pantalla para trasladar con vosotros un poquito de alguna información rápida para que entendamos cómo funcionamos en la vida, lo que hacemos y lo que podemos hacer para manifestar el cambio, llevarlo adelante y realmente hacernos conscientes de lo que es. El cambio y los cambios son lo habitual en la vida, son lo absolutamente imprescindible para nosotros y imprescindible porque si no nos moriríamos si nos quedáramos con las mismas células durante imaginaros un año sin cambiar el señor una célula pues no sería muy buena nuestra vida si seguimos vivos. Este maravilloso libro de sabiduría llamado el Tao Te Ching dice lo único permanente es el cambio y es realidad siempre estamos cambiando, desde el mismo momento que yo empecé a hablar ya hay muchas cosas distintas en mí y lo importante es qué puedo hacer para orientar tu cambio, el cambio, mi cambio, el cambio de todos, qué es lo que podemos hacer. De eso vamos a hablar durante un ratito. Bueno, pues básicamente hay algo que a todos nos sucede cuando alguien nos pregunta quién quiere un cambio pues todos levantamos la mano. Cuando preguntamos quién quiere cambiar parece que nadie levanta la mano o sea el cambio es muy bueno siempre que lo hagan otros a mí déjame cómo estoy que mal o bien me estoy aguantando. Así que hay algo en nosotros que nos pide en cierta forma ese cambio y eso está en el cerebro. Este artículo activo ya pero realista muy bien dice el cerebro un mal amigo en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque el cerebro hasta hace diez mil años estaba sobre todo tenía una misión que es la supervivencia. Lo que queremos nosotros ser felices llevar a cabo nuestros valores y todo lo demás es algo muy nuevo en relación a toda la evolución desde que salimos de los males aparentemente por lo que sabemos. Entonces este artículo le podemos decir que en muchos lugares dice que el cerebro no está preparado para la felicidad. No estamos la tristeza en lo que te hace humano dicen los artículos. No estamos diseñados para ser feliz. Sabías que no estamos programados para ser felices. Hay muchos artículos en este sentido. Begoña Barrola dice nuestro cerebro se enfoca más en las emociones negativas que las positivas porque está preparado para la supervivencia no para la felicidad. Así que contando con esto y que tenemos que contar imprescindiblemente porque esto es lo que va a facilitar que realmente triunfemos en el cambio o no. Decíamos que para cambiar de forma consciente necesitamos darnos cuenta de lo que no nos damos cuenta. No es un juego de palabras. ¿De qué no nos damos cuenta? Aspectos de los pensamientos, del cuerpo, de las emociones, de nuestro estado energético, de la calidad de nuestra conexión exterior que es lo que nos rodea, nos rodea el campo e interior con nosotros mismos a nivel espiritual o esencial como quieras llamarle, de los que no somos conscientes en este momento. O sea, darnos cuenta de que estamos vivos y nos estamos transformando. Necesitamos llevar conciencia a eso que está sucediendo para darnos cuenta que es posible cambiar. Si no, nos encontramos con que vienen las discusiones de siempre. Estamos viendo dos cosas de distintos puntos de vista y discutimos por esto. Nosotros tenemos un modelo dentro de la programación neurolingüística para entender el mundo. Decimos que entre lo que pasa afuera, el suceso externo y la representación interior, hay unos filtros lingüísticos que nosotros llamamos metamodelo de lenguaje. Con esos filtros nosotros describimos lo que pasa afuera y si a eso le agregamos los juicios, creencias, valores, expectativas, termina siendo que lo que es el territorio se transforma en un mapa distinto en nosotros. El árbol, ese árbol que está afuera no es el mismo que yo veo, que entiendo, que comprendo. Y todo eso cumple lo que decía Korsitzky, el mapa no es el territorio. Y esa forma de ver el mundo, junto con las emociones, el proceso de pensamiento y el estado físico, como estamos a nivel corporal, esta conexión mente y cuerpo, nos da conducta y comunicación. Conducta y comunicación. Y ese árbol, el de la izquierda, fijaros, ese árbol cambia porque cada persona tiene un árbol distinto en su cabeza. Lo que está viendo es diferente. Nos guste o no, los filtros que tenemos hacen que nosotros tengamos una percepción diferente, cada uno de nosotros, de lo que es el mundo, de lo que es la vida y de lo que está pasando, algo muy sencillo delante de nuestras narices, porque tenemos que pasarlo por nuestra experiencia, indudablemente. Nosotros hablamos de que el ser humano está compuesto por una unidad de cinco aspectos. Somos una unidad donde la parte psicosomática, o sea, lo intelectual, lo emocional, que es lo psicológico, lo físico, hablamos de lo psicosomático, por supuesto, hablamos de la energía que tiene el ser humano y hablamos de la parte interior más profunda del ser. Y le llamamos las cinco inteligencias porque a partir de cualquiera de ellas podemos cambiar. Podemos transformarnos nosotros y transformar a los demás. Entonces, según lo que podamos, lo que pensemos, lo que sepamos hacer inclusive con todo esto, podemos decir, tenemos una actitud. Llamamos actitud a lo que está antes o detrás de cada acto, algo que nos impulsa a hacer las cosas de una manera. Y proponemos generar la actitud de tener cada día la oportunidad de cambiar algo, cualquier aspecto de las cinco inteligencias. La clave es que no nos quedemos asentados en una forma de hacer, pensar, sentir, ser, vivir, sino que hagamos una actitud consciente de cambiar, poner en marcha los cambios. Porque cuando ponemos en marcha cualquier cambio, tenemos aún más facilidad para cambiar hacia donde queremos cambiar. Decía Víctor Frankl, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias, la elección del propio camino. Esto lo escribió en el hombre en busca del sentido. Este hombre sí sabía lo que era una actitud. En los años que vivió en esa prisión de Auschwitz, con tanta gente compartiendo, tantos que morían, tantos que sobrevivían, pues él decía, hay una actitud, hay una intención, si no, no sobrevives aquí. Y la actitud puede estar conectada a los valores, porque esto es lo que nos importa. ¿Cuáles son tus valores? Libertad, confianza, diálogo, bondad, aquí tienes. Mira qué hermosos valores que están ahí. Pero ¿cuáles de estos valores conforman la visión de lo que sueñas para el mundo? Transformemos esos valores, algunos de ellos, en la visión que sueño yo para el mundo. Este es un ejemplo de visión. I have a dream, Martíl Roserquín. Pensá que decía esto al principio de los años 60. Pensá que tres décadas después había un presidente negro en Estados Unidos. Si no estuviera esa visión en marcha, difícilmente Obama podría haber llegado a la presidencia de ese país. Y Luther King dijo también esto, da tu primer paso ahora, no es necesario que veas el camino completo. Solo da tu primer paso. El resto irá apareciendo a medida que camines. Esto es lo que no sabemos y muchas veces queremos decir, no, no, pero si lo que yo hago, ¿qué repercusión tendrá? No lo sabemos, ninguno lo sabe. Así que la gran historia para mí, lo que importa realmente, es dar el primer paso en lo que tú crees que es posible, en lo que tú crees que se necesita. Muy bien, ¿qué pasa con nosotros? Con todo lo que estamos viviendo constantemente, nuestros filtros internos seleccionan la realidad que percibimos y creamos. Todas las señales son para la derecha, pero esta señorita dice, ah, ahí me gusta la de la izquierda. Entonces, esa es la señal que sigues, porque estamos eligiendo nuestra realidad, la que nosotros queremos que sea. Bien, vamos a ir terminando, decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, pero en realidad lo que nosotros entendemos hoy en día es que yo soy yo y lo que entiendo de mí y de mis circunstancias. O sea, hacemos un poquito de PNL a Ortega y Gasset, y yo creo que esta es una gran manera de entender que lo que está sucediendo afuera es algo que yo entiendo, no necesariamente lo que otro entiende. Pero podemos compartir visiones desde este punto de vista. Ninguno de los dos tiene la verdad absoluta. Venga, compartamos. La motivación te hace empezar y los buenos hábitos te hacen continuar. Por eso insisto en que es muy útil tener el hábito de cambiar constantemente. Lo que sea, algo pequeñito, en cualquier momento, pero te hacen continuar. Muy bien, bienvenidos entonces al cambio consciente. Nos vemos pronto en las conferencias que se están dando en este circuito. Muchísimas gracias por la atención y hasta pronto.